Buenas noches 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 y muchas canciones hechas en el sur de Chile, como Acantera, o hasta La Verdad, que es una canción que está muy inspirada en eso, en esos paisajes de la novena región, en las estrellas, en el cielo, que se ve el brazo de la Vía Láctea, y en la cual me inspiré también por las armonías más impresionistas, de Debussy, de Eric Satie, a mi modo, claro, y bajo un alero más electrónico. Y al final esa canción muchas veces la toco en versión acústica, funciona muy bien porque creo que se defiende melódica y armónicamente, y al final para generar un ambiente diferente a lo que funciona en el disco, también me gusta tocar hasta La Verdad en versión piano y voz también. Dicen que hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo, el sol, la luna y la verdad. Voy a definir desde ti a mi verdadera señal, rayo dilunar, en el reflejar de a ti mismo. Esta noche puedo elegir a tu firmamento mirar, y tu estrella das más que a las demás, y no me promete ni me fiará hasta la verdad. Definitiva en este momento con la luz que va, y tu estrella, y tu estrella de tu comprensión. Y tu estrella, y tubecause de mujeres, ấnυelternuizamos réponse enzkENE Say, de quien le compriseünkü en esta celd あ, durante este momento con la luz de la luz que va, y tu altre, que найgu servisно八ينho, y tu σtem scripture para fingrino, que estessä seозяret��, en este momento con皆担 folk pendente de enfatocalyptic borders en este momento hidrá. Y no me prometen ni me fijarán hasta la verdad definitiva En este momento con la luz que va de ti hasta la verdad En este momento con la luz que va de ti hasta la verdad Diciéndote que elijas Por el camino que se vayan las cosas, palabras Convénceme que elijen ese camino porque tú lo provocas No te cuesta nada, no te cuesta nada Mírame a la cara y decir la verdad No te cuesta nada, no te cuesta nada Prefiero soñar con la felicidad No te cuesta nada, no te cuesta nada Palabra que nos cambia la vida Un solo verso Y me cambia el sentimiento de lo que significa No te cuesta nada, no te cuesta nada A mí de que quieres de lejos mirar No te cuesta nada, no te cuesta nada Y ver desde el frente la felicidad No te cuesta nada, no te cuesta nada En la mesa, las cartas arriba Esta vez su impacto en mi nombre No te cuesta nada, no te cuesta nada Mirarme a la cara y decir la verdad No te cuesta nada, no te cuesta nada Prefiero soñar con la felicidad No te cuesta nada, no te cuesta nada Así, así No te cuesta nada, no te cuesta nada No te cuesta nada Primera estrella en el cielo Y por primera vez entiendo Que esta promesa Que no pesa Y por eso Que la siento Y mis invitadas esta noche son Cariño Mi corazón ya está enterado De que nos vamos a enterrar Con tu imagen de mi camino Voy a esperarte a aparecer Yo te encuentro a donde mismo Y la noche se acerca y te empiezo a ver Y hacia el cielo, te lo prometo La ciudad me está bebiendo Los amigos ya se fueron Y tú y yo podemos darnos un beso Primera estrella en el cielo Y por primera vez entiendo Que esta promesa que no pesa Y por eso que la siento Ven para mí Ven pon tu mano en mi corazón Formas de ver Que tantas hay Y con la suya me quedo más Con tu imagen en mi camino Voy a esperarte a aparecer Yo te encuentro a donde mismo Y la noche se acerca y constan Bellas del cielo, te lo prometo La ciudad me está perdiendo Los amigos ya se fueron Y tú y yo podemos darnos un beso Primera estrella en el cielo Y por primera vez entiendo Que esta promesa que no pesa Y por eso que la siento Tento pensar en ti Me llevo a darme vueltas Si nos miramos no puedo pensar Y si no lo pienso puedo disfrutarlo Primera estrella en el cielo Y por primera vez entiendo Esta promesa que no pesa Y por eso que la siento Esta promesa, primera estrella Esta promesa, primera estrella Esta promesa, primera estrella Esta promesa, primera estrella Cariño Me ha visto Me avivo al tener momentos fugaces Y empiezo a sentir señales de luz La noche se va Y no me detengo Y las perspectivas me las dices tú Sin esconder nada de mí Un nuevo sabor deslizándose más No tengo razones para sufrir Tampoco tengo a alguien a quien amar En el amanecer Te siento acá Escuchándome tanto Ver el cielo caer Ser parte de él Y recibirlo también Empiezo a volver flotando despacio Estuvimos lejos Estuvimos lejos Es la narración La conversación La conversación No tengo a alguien a quien amar Tengo a alguien a quien amar Y recibirlo también Y recibirlo también En el amanecer Te siento acá Escuchándome tanto Ver el cielo caer Ser parte de él Y recibirlo también Y recibirlo también Y recibirlo también Y recibirlo también Y curiosamente Dos años después De haber lanzado El MENA Hicimos el video Lanzamos el single De luz de piedra de luna Producido por Canadá El cual Marcó un punto de inflexión De todas maneras Yo me hice Más conocida en España Con él Es un video Que hizo crecer La canción A mil La canción Venía planteada Como una canción House la cual se vio con un video grabado en cine también, que le dio esa cosa más psicodélica, que la gente la empezó a leer de otra manera y potenció, hizo que explotara la canción. Entonces, Luz de Piedra de Luna al día de hoy es de las canciones que más prenden en vivo, la gente la canta, hemos hecho coreografías también con las chicas cuando tuve danza y cuando incluimos danza también, es un momento súper especial, que cuando pongo el micrófono al público todos la cantan, así que de todas maneras es uno de mis éxitos y al día de hoy, cuando la traigo en vivo, es realmente una catarsis muy mágica, así que eso, esa es Luz de Piedra de Luna. Y en el 2012, editamos Luz de Piedra de Luna, un video clip dirigido por Canadá, Cristian Gaina, la producción junto a mí, Lido Pimienta, mi colaboradora. Y aquí, Javier era así. Luz de Piedra de Luna al día de hoy, Luz de Piedra de Luna al día de hoy, y porque ahora es nuevo afirmar a ti mi prenda, que aunque tú y yo lo prometimos en el río, todos los motivos me dirigen a empezar al fin. Aunque cuando bailo contigo, no me preocupo más, sueño contigo, Luz de Piedra de Luna, cuando bailo contigo, No, 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 trato más de entender que tu luz se apagará. Y me quedo en silencio viendo tu reacción. Corazón, en tus palabras me reflejo yo. Porque te atrapa una etapa en la vida fuerte, Esa es esa marca que deja el primer amor. Y porque ahora es nuevo afirmar a ti mi prenda, que aunque tú y yo lo prometimos en el río, todos los motivos me dirigen a empezar al fin. Aunque cuando bailo contigo, no me preocupo más, sueño contigo, Luz de Piedra de Luna, cuando bailo contigo, No, no, trato más de entender que tu luz se apagará. Cuando bailo contigo, no me preocupo más, sueño contigo, Luz de Piedra de Luna, Cuando bailo contigo, no me preocupo más de entender que tu luz se apagará. No, 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 trato más de entender que tu luz se apagará. Cuando bailo contigo, no me preocupo más, sueño contigo, Luz de Piedra de Luna, Cuando bailo contigo, No, no, trato más de entender que tu luz se apagará. Cuando bailo contigo, no me preocupo más, sueño contigo, Luz de Piedra de Luna, Cuando me voy conmigo No, no, de tu luz Tengo que ver que tu luz ya la cara No, no, de tu luz No, no, de tu luz Tengo que ver que tu luz ya la cara No, de tu luz ya la cara No, de tu luz ya la cara No, de tu luz ya la cara Sufrir Sufrir Y así verás Y en mi verdad No, de tu luz ya la cara Y así verás No, de tu luz ya la cara Cuando vamos las dos Me refleja la luz Mi alma siempre pasa No, de tu luz ya la cara Voy a aprender No, de tu luz ya la cara 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 Flashback 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 Me refleja la cara Y después de tanto tiempo No, de tu luz ya la cara 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 Ah, ah, yo vivo en el pasado y no está bien, está bueno y no está bien Yash, papá, estos tiempos que nada pesaba Mi deseo, tu sueño y el alba Un instante desierto que viene y va, que viene y va Un instante desierto que viene y va, que viene y va Un instante desierto que viene y va, que viene y va Un instante desierto que viene y va, que viene y va Un instante desierto que viene y va, que viene y va Del valle a la playa, avenida del mar Del cactus a papaya, atracción sexual Del monte a polaris y del borde al mar De la luna a tu cara, instinto animal Tú, mirando desde la ciudad, me das mensajes sin señal Acabar en la playa, en el fin de la noche Acabar en la playa, cuando tú no te escondes Acabar en la playa y volverte a besar Acabar y sentirnos en la aurora boreal Mujer morena, mirada sincera Mujer prisionera, te quito las penas Mujer morena, careca preciosa Mujer prisionera, suéltate las cadenas Del camaro al olivo, atracción fatal De la cueva al olimpo, gatillando humedad De la cima a polaris, de la orilla al mar De la luna a tu cara, instinto animal Tú, mirando desde la ciudad Vendrás por mi corazón astral Acabar en la playa, en el fin de la noche Acabar en la playa, cuando tú no te escondes Acabar en la playa y volverte a besar Acabar y sentirnos en la aurora boreal Mujer morena, mirada sincera Mujer prisionera, te quito las penas Mujer morena, careca preciosa Mujer prisionera, suéltate las cadenas Prisionera Javiera, así Muchísimas gracias, buenas noches Gracias por esta hermosa noche de conexión 2010, 2020 Así Resistiendo Toda una década Javiera 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!